En la caja de globo cabe lo que quieras. Cabe un hoy pido burger y me acabo la serie del tirón. O pedir la merienda y seguir jugando un ratito más. Incluso convertir un no queda hielo en un que la fiesta no pare. Descárgate la app y pide un globo. Si cabe en la caja, te lo llevamos.